Me acuesto y pienso en todo No duermo ni un poco Me hago una L Yo solo me lo enrolo Siempre en mis trece Loco hasta que amanece Hasta que gastemos todo Veo en tus ojos suerte Tengo la sangre verde Me subo por las paredes Yo, yo pienso en ye No, no quiero verte Como a esos agentes Solo tengo dientes Te odio aunque sonría Con Pablo tirando millas Fumando María Compartiéndola como una orgía Otra vez Me hace de día Compite en la grifa Suponen que me traes de Sevilla Solo recetamelo Solo recetamelo Tú lo sabes muy bien Me pongo del revés El día empieza a las tres Me está rayando Rúlate otro Me está rayando Tú lo sabes muy bien Me pongo del revés El día empieza a las tres Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Pide tranquilo déjeme caerle No pidas más que a mí ya me tiene Lo tuyo no tiene nombre A veces se me va y no vuelve A veces se me va y no vuelve Me encanta su mirada Solo cuando me miras Sácate todo lo que te encajo Mando agachado Solo veo cara guapa Abusando de los truquitos Esto en Sevilla no pasa Sácate la de equivocan Pero no lo quieres ver Si por eso es lo que tú quieras Que eso se lo sabemos bien Amo otra vez Amo, amo Tú lo sabes muy bien Me pongo del revés El día empieza a las tres Tú lo sabes muy bien Tú lo sabes muy bien Si ya no quieres nada conmigo Me estás rayando Si quedas con otro Si ya no quieres nada conmigo Me estás rayando Pero paso, pero paso Mejor no te hago caso Le echas mucho Me dejas tiesa 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 Más bien eso, me estás rayando